Antes de despedirte quiero preguntarte ¿Cómo fue esa situación de Nico que de repente dice Che hermana, cortá con el teléfono, dale loco Me tenés podrio, estamos actuando acá para ustedes No, fue tremendo, fue tremendo ¿Qué pasó? ¿Cómo era? Yo no me puedo reír, al otro día estaba re enojada Pero la realidad es que había tres señores en primera fila Que habían sacado primera fila y empezaron a comentar la obra ¡Nah, buenísima la parte de recién! Le decía así, yo lo tocó y decía ¡Ay, pero mira qué lindo le queda ese traje! Con este nivel, claro Estaban sentados como si yo, permiso, estoy sentado acá Como decían, ay Chino, gracias por traerme Menos mal que me trajiste Gladys Era una obra parte dentro de la obra Era una obra parte Hasta que eso empezó a transformarse ¡Ay, mirá lo que estás, te rompo todo! ¡Ah, te parto! A Nico y a Martín lo empezaron a volver locos Se puso hot Se puso hot la cosa ¿En serio? ¿Y cómo fue el momento en el que rompe la dinámica? Y así, perdón, che loco, basta, corten un poco ¿Cómo fue? ¿Qué? Fue incómodo para todos, me imagino Y fue, al final, la idea era seguir y no cortar La idea era tratar de bancarla Me dice, Nico, pasa que llegó un momento Que yo, él se acerca a Procenio Que es como bien la puntita del escenario Y Carla las tiene muy cerca Y ahí le empezaron a decir ¡Ay, sí, te parto! Mostrala, que no sé qué ¿Mostra? Bueno, no ¿Qué tenía la pantalla del celular? A lo mejor, mostrala Que al principio medio nos reímos Y después era No estaba No estaba nada bueno Como aparte está rompiendo la dinámica de público escenario Para los otros espectadores Porque aparte hablaba muy fuerte Y me dice Nico Yo me nublé No sé qué venía ¿Y cómo fue el momento? ¿Qué le dijo Chepard? Yo me tenía que callar Para que hablen Y les dije ¿Puedes parar por favor? Le dijo Yo estaba en escena Y escucho que dice algo que no es la letra Y me quedo congelada Y le dice ¿Puedes parar por favor? Que te rompo Que te parto Que no sé qué Desde que empezó la obra Hay una nena Hay nenes Hay una nena al lado Hay familias ¿Cómo vas a estar gritando estas cosas? Uy, en ese momento El silencio en el teatro Ella se ríe Ella se ríe Le dice No, no, te ríes Porque te estoy hablando en serio No estoy siendo el personaje No, mirá como maneja el humo Me mata No, 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 pará No, no Y ahí empezó una persona De ahí de la platea Que ya la venían bancando también Y la empezó a buchear Le decía Eh, callate loca Que no sé qué El amor popular Entonces Nico Se quedaron o se fueron Que paró la situación Sí Le dijo Quédense Pero cállense Por favor Porque no se puede seguir Y cómo retomó ahí Porque es como Bueno, se quedan en el silencio No ¿Cómo era? ¿Dónde estábamos? No, lo que pasó es que él agarra Les dice Se va del escenario Y yo me quedé congelada acá atrás Claro Y nunca me di cuenta que él se había ido Y entonces estaba esperando El remoto del pie Hasta que veo Digo No hay nadie Bueno, me voy Me fui Me tomamos el telón Muy bien Y retomamos de la última escena